¡Esto va! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona a cero, Real Madrid a cuatro. La verdad es que hoy me siento avergonzado. Vaya vergüenza, vaya vergüenza de partido. Ya sabemos que el árbitro ha sido malísimo, no lo siguiente. Que por ejemplo Militao tenía que haber salido con doble a María en el primer tiempo. Que ese penalti de Alaba a lo mejor tenía que haberlo pitado. Pero yo creo que Xavi se equivoca. Yo creo que hoy Xavi ha metido la pata hasta el fondo. No había necesidad. Es que no había necesidad de arriesgar y dejar que Ancelotti te mate al contragolpe. Es que no había necesidad. Es que tú has ganado en el Bernabéu, lo que tenías que haber estado y lo que tenías que haber hecho. Es esperar al Madrid y jugarle tú al contragolpe. No que Ancelotti, que venía con una derrota desde casa, le permites jugar al contragolpe. Para mí Xavi se equivoca. Y yo creo que esta derrota, en mi opinión, es por culpa de Xavi. Hay que aprender de esto. Hay que aprender. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que inmediatamente al finalizar la vergüenza del Clásico, Xavi ha pillado un cabreo monumental. Con tres jugadores y les ha dicho textualmente a la cara que busquen equipo a final de temporada. Esos jugadores son, atención, Marcos Alonso, Ansu Fati y Ferran Torres. Entonces, Xavi cree que la derrota, en gran culpa, la tienen esos tres jugadores, primero Marcos Alonso, con fallos defensivos tremendos. Y luego, pues, la poca efectividad que ha tenido Ansu Fati al entrar y Ferran Torres, pues ha sido prácticamente nula. Total, esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Hay que ganar esta liga por lo civil o por lo criminal. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.